capos criminales régimen de maduro es financiado por el cartel de los soles durante años el régimen venezolano no ha dejado de retumbar en las listas de los carteles criminales en el mundo como colaboradores de poder armas y narcotráfico todos unos capos criminales y ahora tras años de investigación por parte de organizaciones son señalados de ser financiados por el cartel de los soles pero qué es el cartel de los soles el cartel de los soles es una organización criminal encabezada por miembros del régimen de venezuela y de las fuerzas armadas de ese país cuyo objetivo es el tráfico principal de cocaína contrabando de combustible control de la actividad minera ilegal en varios estados de venezuela con participación directa en la extracción y contrabando de oro coltan piedras preciosas y otros minerales según periodistas en la materia el cartel de los soles es la estructura criminal más grande del mundo y tienen como jefes a nicolás maduro y dejado cabello desde marzo de 2020 el departamento de justicia de eeuu emitió un comunicado formal en donde se sitúa como el líder del cartel de los soles a maduro y a cabello ofreciendo recompensas por información que permitiera su captura el portal de noticias venezolanos armando info y la organización de investigaciones periodísticas asegura que se filtraron una masiva documentación confidencial de colombianos que aportan evidencia adicional sobre el papel que actualmente desempeñan altas figuras del régimen socialista de caracas y oficiales de las fuerzas armadas en la exportación de cientos de toneladas al año de cocaína los documentos fueron completados con la entrevista de cerca de dos docenas de ex funcionarios del gobierno chavista ex funcionarios de la agencia antidroga estadounidense de a y ex integrantes de la operación criminal que opera en venezuela testimonios obtenidos por estas investigaciones a través de docenas de entrevistas dejan evidencia la participación directa de militares venezolanos en sociedad con elementos de la guerrilla colombiana en operaciones del narcotráfico y como el régimen se ha vuelto cada vez más dependiente del dinero proveniente de esta actividad ilícita para contrarrestar el colapso de la industria petrolera y el peso de las acciones estadounidenses el resultado final es que venezuela es actualmente un importante puente las exportaciones mundiales narcotráfico desde donde salen entre 250 y 350 toneladas métricas al año con un valor en la calle entre 6.250 millones de dólares y 8.750 millones de dólares el fenómeno complica la relación diplomática con venezuela ante la duda sobre si establecer el diálogo con el régimen o estar haciendo una revolución en ocasiones incursionando el narcotráfico con capos de la droga que se han apoderado de todo el país las autoridades colombianas consideran que el cartel de los soles es una amenaza activa junto con los carteles mexicanos de sinaloa y jalisco nueva generación y una megabanda venezolana conocida como el tren de aragua es uno de los informes confidenciales oficiales colombianos de inteligencia reportaron que el cartel de los soles está activo a lo largo de los departamentos fronterizos en lo que estableció alianzas con guerrilleros colombianos y carteles mexicanos para establecer y fortalecer rutas marítimas para el transporte de la droga rumbo eeuu y europa así como para el contrabando de oro y otros minerales extraídos ilícitamente el epicentro de esta vasta red es la región montañosa del catatumbo en la frontera con el estado venezolano de julia que tiene la tercera mayor concentración de plantaciones de hojas de coca del país las fuentes según estos medios de comunicación dijeron que la gran mayoría sino la totalidad de las 42 mil hectáreas de hojas de coca sembradas allí se convierten en pasta de coca y luego se destinan a venezuela a través de una serie de ríos los expertos dicen que el régimen venezolano comenzó a facilitar el tráfico de droga hace casi 20 años pero señalan que los últimos tres años se han visto un aumento explosivo en el volumen manejado por los militares